Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 1 al 10 Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.